Y mi ginecóloga pues me pidió, me dijo, o sea no, ya vete al hospital. Jimena Duque tuvo que ser hospitalizada para estabilizar la salud de ella y la de su bebé. Después de varios días estando ingresada, pues el día de hoy rompe el silencio y nos da las siguientes declaraciones. Faltando muy poco tiempo para conocer a su bebita, la actriz de origen colombiano Jimena Duque se contagió de la enfermedad de la coronita. Fue una preocupación muy grande para ella y a pesar de que intentó vivir todos los estragos de este inconveniente desde su casa, desafortunadamente no pudo y fue ingresada al hospital. El día de hoy rompió el silencio para confirmarnos lo siguiente. Llevo ya un par de días en el hospital. Amigos, lamentablemente Jimena Duque comenzó a presentar una serie de síntomas comunes con respecto a la afección respiratoria, entre ellas como lo es la fiebre. Estuvo más de seis días con una fiebre completamente alta y fue en ese momento donde llamó a su ginecóloga, le comentó lo que estaba pasando y fue la misma ginecóloga la que tomó la decisión de que se fuera directamente al hospital porque en su casa ella no podía hacer nada. Ya eran muchos días de fiebre y mi ginecóloga pues me pidió, me dijo, o sea, no, ya vete al hospital. Amigos, sumado a los días de fiebre pues la tos también iba en un aumento que desafortunadamente no se podía mejorar. De hecho, pues amigos, lamentablemente los pulmones de Jimena Duque sufrieron pues los estragos más fuertes de todo esto porque ambos están completamente lesionados. Al hospital con un cuadro de neumonía en los dos pulmones. Amigos, para Jimena Duque atravesar por esta situación justamente teniendo un poco más de los ocho meses de embarazo pues es bastante fuerte porque realmente nunca se imaginó tener esta clase de estrés en los días más hermosos de su vida como es la dulce espera de su pequeña Esca y sin embargo no únicamente fueron esta y la fiebre, fue la tos y lo de los pulmones lo que tenía angustiada Jimena Duque. Sumado a todo esto, amigos, todo esto vino acompañado de que el líquido amniótico donde debería conservarse su bebé pues fue bajando poco a poco. De hecho, en el momento que ella llega al hospital lo tenía en 5.7 y el mínimo para inducirle el parto pues eran justamente los 5 exactos. De hecho, pues comenzaron los tratamientos y han dado los mejores resultados. Jimena ya se encuentra completamente estable y de hecho el líquido del bebé volvió a subir a 10 puntos así que no le tendrán que inducir el parto ni nada por el estilo. Sin embargo, Jimena aprovecha de darle las gracias a su esposito. Me da sentimiento de solamente pensar en lo que le ha pasado. De hecho, pues Jimena rompe en llantos en este preciso instante porque nos comenta que a su esposo le ha tocado ser padre, le ha tocado ser madre y estar al pendiente de los niños pero sobre todas las cosas verla a ella en esas condiciones. Ya están bien, ya salieron negativos pero ha estado al pie del cañón con la bebé. De hecho, amigos, también el esposo de Jimena Duque hace algunos días se presentó a través de la cuenta de Instagram para hacerle un llamado a todas las personas influencer perdones que constantemente utilizan las redes sociales para decirles que no sean tan irresponsables porque lo que él está viviendo en casa es realmente malo y no desearía que eso le pase a ninguna otra persona. De hecho, nos relata que Jimena Duque es una persona bastante positiva y por ello únicamente no nos dijo con exactitud todo lo que había sucedido. Amigos, el esposo de Jimena Duque comienza a relatarnos pues cómo fue el procedimiento en el que la enfermedad de Jimena Duque pues fue empeorando cada día más. Empezaría por la fiebre. De hecho, amigos, tener una fiebre tan alta teniendo pues la cantidad de meses que tenía Jimena Duque era algo completamente preocupante y todo esto vino sumado a una serie de vómitos. ¿Puedes imaginar que caminando? No veo a tu esposa hermana y se siente sin ayuda. Amigos, lo bueno de todo esto pues es que Jimena ya se encuentra completamente estable y recibiendo la atención adecuada. Su esposo se encuentra cuidando de sus hijos y pues evidentemente aquí en Famous Glow's App le deseamos las mejores de las vibras para que pueda tener una recuperación prácticamente inmediata y sobre todo pues que se siga preparando para la llegada de Sky. Amigos, los invito a dejarles las mejores de las vibras aquí en los comentarios y nos vemos en la próxima de Famous Glow's App.